Más cuerpos de migrantes guatemaltecos fallecidos en Texas fueron repatriados este lunes a nuestro país. Localizan el cadáver de un menor en la zona 16. Sobre el cuerpo, una nota intimidatoria. Caso La Línea. Esta semana la FESI podría finalizar con la presentación de testigos y peritos. Yamatey se reúne con presidente Zelensky en Ucrania. Guatemala se suma a la promoción de un tribunal especial para sancionar a Rusia por la agresión contra esa nación. Guatemala y Ucrania logran importantes acuerdos económicos, agrícolas, industriales y comerciales. Además, anuncian la supresión mutua de la visa obligatoria. Estados Unidos y Puerto Rico en máxima alerta. Continúa en aumento el número de casos de la viruela del mono. Luis Grijalva habla para Noticiete y nos comparte lo que significó el glorioso e histórico cuarto lugar del Mundial de Atletismo. Noticias de la Quintena de la Vida Buenas tardes, bienvenidos a Noticiete. Esta es su segunda emisión. Iniciamos de inmediato con el acontecer nacional. El cadáver de un hombre envuelto en sábanas y con un rótulo de advertencia fue localizado en la zona 16 capitalina. Nos informa al respecto Alfredo Mendoza. Adelante. Una persona que fue localizada sin vida a un costado de la cinta asfáltica. Estoy en la colonia Canajuyuduz, zona 16 de la ciudad de Guatemala. Justo nos hemos trasladado para este lugar para que ustedes conozcan respecto a esta información. Vecinos de esta colonia, colonia Canajuyuduz, dan aviso a los cuerpos de socorro sobre la localización del cuerpo de un hombre que permanecía inerte a un costado de la cinta asfáltica sobre la 24 avenida y cuarta calle de este lugar. Posteriormente a la llegada de paramédicos del cuerpo de bomberos municipales, constatan que en efecto la persona ya no cuenta con signos vitales. Un joven de 17 años que fue identificado por sus propios familiares como Gerber Estuardo Juárez Agustín. Él pues había desaparecido desde ayer domingo en horas de la tarde y noche de acuerdo a lo que sus propios familiares han indicado. Lo estaban buscando durante horas, la noche y madrugada de este lunes hasta hoy. Pues que se les informa sobre una persona que había sido encontrada sin vida, de inmediato se trasladan para el lugar y pues lamentablemente confirman que se trata de este joven de 17 años. Es un lugar un tanto desolado, acá pues hay vegetación, hay bosque. Fue el lugar en donde se localizó a esta persona envuelta en sábanas, atada de pies y manos. Una situación que llama bastante la atención es que sobre el cuerpo de este joven permanecía una nota que dice lo siguiente. Gente de otros lados que vengan a molestar lo mismo les va a pasar y pues hasta abajo de la nota dice vecinos organizados. Sin embargo, es una situación que el Ministerio Público tendrá que dilucidar, investigar qué veracidad puede tener esta nota si fue colocada también por grupos criminales o pandilleros. Parte de lo que se está investigando en este momento ya la diligencia está a punto de culminar. El cuerpo de este joven ha sido colocado ya en una de las bolsas especiales para luego trasladarlo hacia la morgue del Inasif. Es lamentable pues esta situación, la pérdida de la vida de una persona. Han venido sus familiares acá a identificarlo. En este caso, pues su señora madre se encuentra bastante consternada por esta situación que ocurre en horas de la mañana, donde los vecinos se dan cuenta de la localización y pues el hallazgo de esta persona y dan el reporte a los cuerpos de socorro, quienes de inmediato dan aviso a Policía Nacional Civil, a cordón en el área para que peritos y fiscales del Ministerio Público puedan realizar la diligencia correspondiente. Cuando estaba trabajando, un albañil en Asuna 18 fue asesinado a tiros. Lourdes Arana realizó la cobertura. Un hecho armado que dejó a un albañil fallecido, esto cuando él trabajaba en una obra en construcción. En la manzana F del sector número 2, en la base número 2 de Canadá, zona 18, se había originado un ataque armado. De inmediato técnicos en urgencias médicas de la ambulancia 1320 procedieron a evaluarse unos vitales a un hombre con ausencia de los mismos, esto por las heridas de bala que presenta, por lo que el oficial al mando procedió a informar a las autoridades. A la escena se hicieron presentes familiares y personas que conocían al trabajador y lo han identificado como Elvis Gerardo López Culajay, de 41 años de edad. En más información, uno de los guardaespaldas del alcalde de Jutiapa fue asesinado a tiros después de una discusión con personas desconocidas. Un ataque armado se produjo esta madrugada en Jutiapa, donde queda una persona fallecida en plena calle. La información confirmada da cuenta que asesinaron a balazos al guardaespaldas de Luis Rosales, alcalde de la cabecera departamental de Jutiapa. Según se indica, que una discusión provocaría un enfrentamiento armado donde muere Neftalí Cordero Cardona, de 40 años, y que los responsables se dieron a la fuga. Por el momento, las primeras investigaciones dan cuenta que todo parece indicar de un problema personal al calor de una discusión entre conocidos que compartían y que luego se tornó violenta, sin tener tintes políticos ni relación con la comuna Jutiapaneca. Siguen arribando al país los cuerpos de los migrantes fallecidos en el tráiler de San Antonio, Texas. Esta mañana llegaron dos más de quienes nos informa a continuación Daniel Collín. Adelante. A las afueras de las bodegas aéreas de la zona 13, a la espera de la salida del cortejo funerario que estará trasladando los cuerpos de María del Pilar Ramírez Alvarado, de 24 años. Ella es oriunda de Tejutla, San Marcos, y también el cuerpo de William Rafael Ramírez Alvarado, de 19 años, también de Tejutla, San Marcos. Según se detalló, se retrasó el vuelo que estaría trasladando a suelo nacional. Estos cuerpos se han establecido que se estará realizando la coordinación de recepción en unos instantes para ser trasladados a través de los vehículos funerarios hacia San Marcos. Es de establecer que el fin de semana arribaron seis cuerpos. Con ello, suman hasta el momento, sin contabilizar a estos dos cuerpos, un total de nueve cuerpos que han sido entregados a sus familias. Se estarían sumando estos dos cuerpos más, teniendo pendientes dos cuerpos de forma preliminar que se estarían sumando. Esto se está trabajando con las aerolíneas correspondientes para ver si es posible repatriar dos cuerpos más en las próximas horas. Con ello, se estarían sumando un total de dos cuerpos más, más los dos cuerpos de los compatriotas que estarán siendo repatriados de forma oficial hoy, María del Pilar Ramírez Alvarado y William Rafael Ramírez Alvarado. La madrugada de hoy, Keliorantes estuvo para recibir el cuerpo de Sebastián Ocho Mejía. Arriba el cuerpo de Sebastián Ocho Mejía, de 31 años de edad. Y es que familia, amigos, primos, los papás, los hermanos de Sebastián vinieron desde Quiché para poder recibir el cuerpo de su ser querido que se encuentra en el interior de esta panel de color blanco. En el interior de una caja también de color blanco y adentro viene una caja de metal. Así es como ha sido repatriado el cuerpo de Sebastián. ¿Cómo era Sebastián a qué se dedicaba? Estaba casado, tenía hijos. Pues él se dedicaba ahí en la cultura, él se dedicaba a eso en la casa, pues. Y bueno, pues hace como tres meses más o menos que él nos avisó que iba a venir la capital, pero después de una semana después nos llamó que nos dijo que él iba a viajar, pero desde ahí hasta la fecha del 27, el mes pasado, ¿verdad?, que recibimos la noticia que él que estaba en el camión, sí, no nos dijo con quién se iba. Porque así como le digo, él salió de la casa del 2 de mayo, entonces nos dijo que él iba a venir acá, pero después de eso, una semana después, nos llamó que él iba a viajar, pero nosotros pensamos que él estaba tomando por broma, ¿verdad? Pero desde ahí, como él siempre hace así, casi no se llama así, pero de ahí nosotros no supimos nada. Cuando supimos el nombre de él, cuando salió en la Sonora, ¿verdad?, porque ahí sí, ahí donde enteramos nosotros que él estaba ahí. Muchas gracias, esas fueron las palabras de Carlos Ocho Mejía, hermano de Sebastián, de 31 años, un migrante guatemalteco que salió con la ilusión de alcanzar el sueño americano. Este es uno de los vehículos donde viene la familia, los hermanos, y justamente con una bandera de Guatemala, el país que vio nacer a Sebastián, acompañado también de una moña negra, si es que este microbus tiene una manta en donde cuenta la historia de Sebastián y dice que él salió un 1 de mayo, él emprendió el viaje para poder sacar a su familia adelante, pero que se vio frustrado su sueño al perder la vida en el furgón de la muerte. Así es como lo han denominado los amigos y la familia, y al final dice que en paz descanse, quien en vida fue Sebastián. Y el cuerpo de Sebastián ya llegó a su natal, Chichicastenango, Quichén, donde fue recibido por familiares, amigos, sus vecinos. Mario Guzmán nos tiene el siguiente reporte. En horas de la madrugada de este lunes, arribó a su tierra natal el cuerpo de Sebastián Ocho Mejía, de 31 años, originario de Chichorop, de Chichicastenango, Quichén, otra víctima en la tragedia migrante registrada en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Familiares y amigos de esa comunidad recibieron el cuerpo con llanto y dolor en su humilde vivienda construida de adobe. Bueno, eso salió del mes de mayo. El mes de mayo, no me acuerdo qué fecha es así. Viajó a la capital, después me llamó que tomó su decisión viajar al norte, pero ya estaba en la capital. ¿Y allá salió? Sí, allá salió. Pues la verdad es lamentablemente uno se entristigió, pues porque a pesar que uno está buscando lo que uno quiere, pero no solo Dios lo sabe por qué juega así. Ajá, porque bien sabemos que tenemos que ir también, pero hay que confiar en Dios. Toda la familia, tristeza y dolor, y estamos velando, pues que hasta ayer nos dieron a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana que nos dieron y nos llegamos aquí como a las 5 y media o a las 6 de la mañana, estuvimos aquí y estamos presentes con toda la familia y los hermanos pastor y todos los cuerpos oficiales. Este día será velado en su comunidad, donde líderes comunitarios tendrán un acto religioso y el día martes a mediodía saldrá de su vivienda con destino al cementerio general, donde se despidirá el duelo de Ocho Mejía, migrante que murió en la tragedia del tráiler. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. Gracias Mario por esta información. Y el día de ayer fueron localizados casi 200 migrantes guatemaltecos en una bodega de Jilotepeque, Estado de México. Esta es la situación que viven los con nacionales hoy en información de Noti 13 Chiapas con Uriel Jiménez. Buenas tardes, Uriel, adelante. ¿Qué tal amigos de Guatemala? En esta ocasión les comentamos acerca de un trágico accidente que ocurrió en donde al menos 300 migrantes fueron rescatados de uno de los trailers que transportaba hacia el norte de nuestro país. Esta información se confirmó a través de la Cruz Roja Mexicana, en donde se menciona que al menos 300 migrantes que se dirigían hacia los Estados Unidos fueron retenidos en la mañana de este domingo en la autopista federal Monterrey-Renosa, donde fueron encontrados 300 migrantes centroamericanos, entre los que viajaban niños y adultos de distintos países de Sudamérica, tales como Guatemala, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Cuba y Chile. Los migrantes indicaron que su destino final era llegar hacia los Estados Unidos. Automovilistas que pasaban por el lugar alertaron del trailer abandonado, pues alcanzaban a escuchar golpes al interior y gritos que llamaron la atención de autoridades quienes rogaron rescatarlos ante el abandono de sus transportadores. Estos amontonados y algunos con crisis de nervios y problemas para respirar fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Mexicano de Migración para su legal procedencia, para estas diligencias correspondientes y así verificar la estancia en nuestro país. Esto pues derivado de la grave crisis que se vive en México ante el arribo de miles de migrantes de distintas nacionalidades y que termina lamentablemente en este tipo de situaciones, trágicos acontecimientos o accidentes denotados ante el mal manejo que se ha tenido de la crisis migratoria y que se demuestra justamente en las fronteras de nuestro país. Este es el reporte que se tiene hasta el momento. Estamos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos en este lunes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le dio hoy la bienvenida al presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, quien arribó al país europeo en una visita oficial. Me alegra mucho recibir hoy al presidente de la República de Guatemala en Kiev en la primera visita del jefe de Estado guatemalteco a Ucrania en toda la historia de nuestras relaciones bilaterales. Se trata, en general, de la primera visita de un dirigente de América Latina desde el 24 de febrero y en los últimos 12 años. Para los ciudadanos de decenas de estados y también en América Latina, el costo de vida está aumentando injustamente solo porque un Estado, la Federación Rusa, decidió socavar las relaciones políticas y económicas existentes en el mundo. Solo juntos podemos proteger el mundo. Solo juntos podemos proteger el orden jurídico internacional. Estoy agradecido con Guatemala por su apoyo claro y consistente a nuestro Estado, a la integridad territorial, a la protección de nuestra soberanía, por su posición inalterable sobre la protección de los derechos humanos y el derecho fundamental de toda nación a la libertad e independencia. Quiero agradecer al presidente Yamate y su apoyo a la política de sanciones contra Rusia y me alegra que Guatemala esté dispuesta a sumarse a la promoción de la iniciativa de crear un tribunal especial para castigar a Rusia por el crimen de agresión contra el pueblo de Ucrania. Me complace informarles de que, en el marco de la visita, se ha firmado un acuerdo intergubernamental sobre la supresión mutua de la visa obligatoria. Estoy convencido de que esto contribuirá al desarrollo de los vínculos comerciales y sociales entre nuestros países, entre nuestros pueblos. También se puso en marcha un diálogo comercial y económico para llevar a cabo proyectos concretos sin intermediarios. Guatemala confirmó su interés por comprar productos agrícolas ucranianos y establecer relaciones industriales. El presidente Yamate dio por menores del motivo de su visita oficial a Ucrania. En uno de los momentos más oscuros de este siglo, quisimos venir acá a reiterar nuestro absoluto respaldo al presidente Volodymyr Zelensky, que con su liderazgo, coraje y gran dignidad mantiene unida esta nación. Mientras mueren seres humanos, no podemos callar nuestras voces. Mientras mueran seres humanos, no podemos voltear a ver hacia otro lado. Mientras seres humanos mueran por guerras insensatas, debemos promover más que nunca la democracia, la paz y la solución diplomática de los diferendos entre las naciones. El mundo que cree en los principios universales del respeto no debe tolerar lo intolerable, ni ser indiferente y mucho menos guardar silencio porque esto nos deshumaniza. Hoy más que nunca, quiero referirme a lo que establece la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, que dice, para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, pero sobre todo de naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes de derecho internacional. Y con tales finalidades, dice esta Carta, a practicar la tolerancia, a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Naciones del mundo, aquí, desde Kiev, unámonos para que cese este enfrentamiento y se restablezca la paz. Desde allá, desde mi Guatemala, traemos un mensaje como nación que cree en la paz, en el respeto y la dignidad de los seres humanos, donde creemos firmemente que se deben impulsar los esfuerzos por levantar la bandera de la paz, por proteger la vida y la esperanza en un mundo mejor. Guatemala elevó su voz. Que quede claro que desde el inicio de este conflicto, Guatemala elevó su voz. Siempre seremos coherentes con nuestras palabras. Guatemala no guardará silencio. No hemos sido espectadores pasivos. Por el contrario, hemos promovido una fuerte ofensiva diplomática a suscribir resoluciones condenando el conflicto y urgiendo al restablecimiento de la paz. Una prueba irrefutable de las consecuencias de esta guerra son los efectos económicos globales que han generado inflación, incremento en los costos de la vida y por ende más pobreza y en un futuro en el que se percibe una crisis alimentaria que podría significar la muerte de millones de personas, naciones del mundo. Y si nos unimos y si dejamos atrás nuestras diferencias y dejamos de dividirnos, si en lugar de enfrentarnos entre nosotros enfrentamos las causas que están poniendo en riesgo a la humanidad, este siglo no debe representar la destrucción de la humanidad, sino la esperanza de heredar un mundo mejor. En Estados Unidos y Puerto Rico aumentan considerablemente los casos de virula del mono. Tenemos el reporte con Ernesto Cornejo de la red de noticias Alvavisión. Buenas tardes, Ernesto adelante. Así es, un gusto poderlo saludar compañeros hasta la ciudad de Guatemala. En efecto, en los últimos días las autoridades de la OMS han dado a conocer una declaratoria de emergencia internacional por el alto índice de contagios a raíz de la viruela del mono. Europa sigue siendo uno de los continentes que reporta el mayor número de casos hasta la fecha. Acá en Estados Unidos, el estado de Nueva York es el que sigue teniendo los registros de día con día más altos, por lo que las mismas autoridades de salud están pidiendo a la población tomar las medidas pertinentes. ¿Cuáles siguen siendo los síntomas? Fiebres altas, de igual manera las erupciones en la piel que son bastante notorias en caso de poder ser contagiados, pues llevar todas estas situaciones y inquietudes hasta las autoridades pertinentes para su aislamiento. Han dicho acá en California todas las entidades de salud pública y privadas mantienen los protocolos activos para poder aislar a estas personas y también con quienes han tenido contagios. Ya se está llevando a cabo de igual manera lo que es el plan de vacunación para poder inmunizar y evitar que esto pueda salirse de control. Países suramericanos como Colombia han registrado en los últimos días que ya tienen 15 casos activos, algo que sin duda alguna mantiene bastante preocupados a todas las autoridades. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos han dado a conocer que son dos ya los menores de edad contagiados con esta enfermedad que es altamente virulenta. ¿Cuáles son los síntomas? Vómito, dolor de cuerpo, de cabeza, las erupciones muy notorias en la piel por lo que han pedido a toda la población acercarse a no más sentir estos síntomas y sobre todo aislarse y tener esas medidas pertinentes. Algo que sin duda alguna en todos los años que tiene la OMS de estar pendientes en cuanto a la situación de la salud en el mundo ha sido la séptima vez que ellos hacen este tipo de anuncios. es parte de los detalles que les tenemos nosotros desde acá desde los Estados Unidos vamos a darle seguimiento de todo lo que pueda llegarse a registrar en los próximos días ante una nueva emergencia que se da no solo acá en Norteamérica sino que en todo el mundo. Es parte de los detalles que les tengo hasta esta hora. Informo para la red de noticias Alba Visión Ernesto Cornejo. Gracias Ernesto y en Guatemala después de la advertencia por parte de la Organización Mundial de la Salud el sábado ya ante el incremento de casos en el continente el Ministerio de Salud también se declara en alerta sanitaria y es nuestra compañera Jensi López quien nos informa. Adelante. Buenas tardes recordemos que el pasado sábado los representantes de la Organización Mundial de la Salud declararon a la viruela del mono como una emergencia de salud global esto ante el incremento de casos que se ha dado en todo el mundo en este caso se daba a conocer de que ya se han registrado más de 16 mil contagios en 75 países de autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala indicaron que continúan con la vigilancia epidemiológica recordemos que el pasado 24 de mayo se emitió una circular a través de la cual se alertaba a los diferentes directores de los servicios de salud sobre estos casos de la viruela del mono esto con el objetivo de que se fortalezca la vigilancia epidemiológica y se apliquen los protocolos de seguridad acá es importante mencionar de que a la fecha en Guatemala no se ha registrado ningún caso de la viruela del mono e incluso recordemos que semanas atrás autoridades del Laboratorio Nacional de Salud daban a conocer que ya se adquirieron los reactivos y también los insumos suficientes para que en Guatemala se puedan practicar las pruebas para la detección de la viruela del mono estos resultados se pueden tener en un plazo de 24 a 48 horas sin embargo hasta el momento se confirma por parte de salud que no se ha registrado ningún caso en nuestro país por lo que continúan con la vigilancia epidemiológica y emitieron también una serie de recomendaciones acá es importante mencionar que los centros asistenciales deben tener un área de aislamiento en caso de registrarse alguna situación algún caso de la viruela del mono que requiera aislamiento acá también se daba a conocer que las mujeres embarazadas y los niños son la población más vulnerable ante estos casos de la viruela del mono que como les reiteramos no se ha registrado ninguno en Guatemala en cámara Fernando Hernández con este reporte regreso a Estudios Centrales y siempre en el tema de salud para ahora COVID-19 este fin de semana se vio continuidad de la vacunación en menores como nos reporta a continuación Alfredo Mendoza a las jornadas de vacunación particularmente la vacunación infantil de niños entre 6 y 11 años de edad y es que conocimos la semana pasada que un cargamento de más de 500 mil vacunas ingresó a Guatemala este ya ha sido distribuido por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a las diferentes sedes departamentales de salud justo ahora me he trasladado para el municipio de Villanueva en donde los niños han venido a los puestos para poder vacunarse pues estamos desde las 8 de la mañana trabajando con los niños acá estamos vacunando con la primera y segunda dosis de la vacuna moderna como usted dijo recientemente de ingreso estamos de lunes a sábado en el mismo horario atendiendo a las personas con sus niños muy bien Gerardo ¿qué es lo necesario que se necesita para poder traer a un pequeño? ¿tienen que ser los padres de familia? ¿puede venir un encargado para poder vacunarlo? ok en cuanto a eso el padre de familia sea la mamá el papá o un tutor que puede ser un hermano un tío el abuelo pues también pueden traer al jovencito al niño lo único que necesitamos es que traigan su partida de nacimiento la partida de nacimiento tiene que ser reciente porque en ella está inscrito el número de CUI ese CUI es el número que se parece al DPI de nosotros adultos ese requisito es el básico y necesario para que podamos poderle vacunar e inscribir a las personas tanto de primera como de segunda dosis recordemos que luego de la llegada de la vacuna moderna infantil muchos padres que ya habían vacunado a sus hijos pues los han traído para culminar este esquema es decir para completar su segunda dosis así mismo los que no han sido vacunados y que ya han cumplido los seis años pueden traerlos acá a estos puestos de vacunación no solo en este sector sino que prácticamente en todas las áreas departamentales de salud que ya han distribuido esta tenemos información de última hora a nivel internacional una mujer de 37 años disparó en varias ocasiones un arma de fuego cerca de un mostrador de boletos de avión en el aeropuerto Love Field de Dallas antes que agentes policiales le dispararan el jefe de la policía de Dallas dijo que la mujer se cambió de ropa en un baño antes de acercarse al mostrador y disparar contra el techo no está claro cuál era el blanco de los disparos o la motivación los disparos ocurrieron alrededor de las 10 con 59 de la mañana hora local poco después de disparar su arma un agente le disparó a la mujer en las piernas al parecer no hay ninguna otra persona lesionada en el tiroteo que los disparos ocurrieron no hay ninguna Ana podría finalizar la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público con la presentación de sus evidencias, testigos y peritos en el caso por defraudación adonera La Línea. En este momento por enlace de videoconferencia se escucha la declaración de un testigo de nacionalidad colombiana identificado como Joaquín Mauricio Abela Yaqueta, quien está haciendo la presentación de un informe para poder sustentar lo que sería la investigación de FECI sobre la existencia de una red criminal que operó en tres aduanas del país, realizando cobros ilegales para poder agilizar el ingreso de los contenedores con diferentes mercaderías a cambio de un pago ilegal o extra que recibió la estructura criminal, por lo cual se presume que esta red criminal pudo haber percibido por estos pagos ilegales cerca de 28 millones de quechales. Entonces se ha manifestado de que también podrían ser los últimos testigos y pedidos por parte de FECI para esta semana. Está pendiente de terminar y confirmar si podría declarar Omar Nájera en calidad de colaborador eficaz, un extremo que en su momento se iba a realizar, pero él solicitó la presencia de un abogado penalista de su confianza para que lo pudiera asistir durante esta declaración que él estaría haciendo frente a las juezas del tribunal de mayor riesgo. Entonces la declaración de Nájera se aplazó por varios días por esta situación que él pedía un abogado de su confianza y por eso es de que no se ha determinado una fecha o bien si él estará o no declarando en este caso por defraudación aduanera. Y de esta manera serían los últimos testigos y peritos por parte de FECI. Algunos abogados defensores han indicado de que ya fueron informados de que para agosto, o sea el otro mes, ellos deben presentar a los testigos proporcionados o bien propuestos por sus patrocinados para poder declarar y determinar que son inocentes y que nunca participaron en hechos por defraudación aduanera como lo ha indicado el Ministerio Público. Para agosto está previsto escuchar a estos testigos de los acusados y se estaría dando por terminada la declaración de testigos y peritos de ambas partes procesales. Estamos de regreso en Noticieta y gracias por acompañarnos. Nos tenemos a continuación el resumen de lo atendido por Conred durante las últimas 24 horas de lluvia que afectaron sobre todo el departamento de Alta Verapaz. Conred ha registrado 12 incidentes en los que se realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN y la atención de primera respuesta para las personas afectadas. Los mayores acumulados de lluvia se registraron en Coban, Alta Verapaz, en Esquipulas, Chiquimula y en Zacapa, según el ente científico del sistema Conred, el INSIBUME. Se registraron ocho deslizamientos en Tamaú, Alta Verapaz, dos inundaciones en Santa Catarina, La Tinta, Alta Verapaz y uno en Coban, también en Alta Verapaz. Y una inundación más se registró en Barías, Huehuetenango. Asociado a estos 12 incidentes se han registrado 1.358 personas afectadas. En total de la temporada se registran 1.122 incidentes, 8.249 personas en riesgo, más de 1.944.000 personas afectadas, 3.675 personas damnificadas, 8.145 evacuadas, 18.136 atendidas, 951 albergadas. Se registran 1.706 viviendas en riesgo, 669 viviendas con daño leve, 2.760 con daño moderado y 246 con daño severo. Permanecen activos 5 albergues, 3 en Alta Verapaz, uno en Pansós, otro en Santa Catarina, La Tinta y uno más en este mismo municipio, otro más en Joyabajquiché y otro en San Lorenzo, Xuchitepeque, con un total de 75 personas albergadas. Recomendamos a la población estar atentos a los boletines especiales de Incibume, a la información y recomendaciones de Conred, conocer los planes locales de respuesta, tener listo el plan familiar de respuesta y la mochila de las 72 horas. Recuerde que el número de emergencia es el 119 de Conred, habilitado a las 24 horas del día. Varias comunidades en Xuchitepeque se vieron afectadas por vientos huracanados. Vientos huracanados destruyeron los techos de viviendas, escuelas, instituciones y el tendido eléctrico en el casco urbano de San Lorenzo, Xuchitepeque. El fenómeno golpeó repentinamente a la población que nunca se imaginó que el ventarrón fuera tan fuerte que despechara las viviendas y arrancara los árboles y postes de alumbrado público. De acuerdo a datos preliminares, dados a conocer, más de 300 casas fueron afectadas. Desde que se visualizó los daños, las brigadas conformadas por trabajadores municipales ayudaron a las familias afectadas a retirar los escondos. Todo el municipio no cuenta con energía eléctrica. Moisés Cajas, delegado de la Conred, dijo que junto a la municipalidad y el ejército están realizando la evaluación de daños y necesidades en las zonas afectadas. Además, otros municipios como San Antonio, San Bernardino y Aldea del Progreso de Mazatenango resultaron también afectados. Estamos de regreso acá en Noticiete y nos entablamos comunicación con Amilcar Montejo que nos tiene detalles acerca de incidentes que se dieron esta mañana en la ciudad capital. Adelante, Amilcar. Buenas tardes. Durante este día del empleado municipal, la PMT de Ciudad de Guatemala le informa. Colisión de una motocicleta y una camioneta. Esto en la calzada Roosevelt, 23 avenida de la zona 7. Preliminarmente informan que no hay lesionados y hemos iniciado las acciones pertinentes para habilitar el paso hacia el sector del periférico. Colisión involucra dos automóviles. No hay lesionados. Esto sucedió en la calle Montúfar, 3ª avenida de la zona 9 y ya se está habilitando el paso. En la calzada Roosevelt, 5ª avenida de la zona 11, colisionó un camión y un automóvil. No hay heridos, pero ha dificultado el tránsito que se dirige hacia el puente del Trébol. En la calzada La Paz, bajo el puente Belice, tenemos un vehículo con desperfectos mecánicos. Esto en el tránsito proveniente de zona 6 hacia el área de la zona 5. Automóvil y pick-up colisionaron. Esto frente a la plaza El Obelisco, en el tránsito proveniente de zona 14 hacia el área de la zona 10. No hay lesionados. Le recordamos que los conductores o propietarios de vehículos estamos obligados a pagar el impuesto de circulación anualmente. Por ello, mayor información la puede obtener en la página www.muniguate.com o en la página de la SAT. Una mejor ciudad la construimos juntos, porque con orden y respeto, uno a uno, pasamos todos. Y en información a nivel internacional, este lunes inicia la agenda del Papa Francisco en Canadá. Este lunes, el sumo pontífice se reunirá con representantes de poblaciones indígenas de las primeras naciones de Metius e Inuit. Y luego, en la Iglesia del Sagrado Corazón de Edmonton, compartirá con otros pueblos originarios y miembros de la comunidad parroquial. Tras un vuelo de 10 horas y media, el avión papal llegó al Aeropuerto Internacional de Edmonton, Canadá, donde se desarrollarán los dos primeros días de la peregrinación penitencial, como llamó el pontífice a su viaje número 37. El Papa fue recibido con tambores y cantos tradicionales indígenas, a quienes pedirá perdón durante su estancia por las responsabilidades de la Iglesia en los abusos a los que fueron sometidos en los centros educativos, donde fueron internados para los llamados procesos de asimilación. El Papa se mostró enérgico y de buen humor. Su periplo por Canadá, que se extenderá hasta el 29 de julio, incluye una santa misa mañana. Encuentros en Quebec con la gobernadora general, con el primer ministro y una misa en el Santuario Nacional. Nos vamos a la pausa con estas imágenes de las dos trombas marinas que se registraron en el Mar Negro. Impresionante y sin duda alguna, las maravillas de la naturaleza. Revivamos ahora el momento en que Luis Grijalva pasa la historia del atletismo nacional con su hazaña en el Mundial de Oregón. El guatemalteco Luis Grijalva volvió a ser historia al ocupar el cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Atletismo en Oregón, Estados Unidos, en la especialidad de 5.000 metros planos. El nacional que el pasado jueves hizo su mejor tiempo de la temporada y se metió entre los mejores 15 del planeta, realizó una carrera de antología. Al pelear siempre entre los cinco primeros lugares, Grijalva se convirtió en la sorpresa del evento cuando su paso arrollador hizo sufrir a los favoritos keniatas y al noruego y también al estadounidense. Fue en la penúltima vuelta cuando todos aceleraron y prácticamente Grijalva quedaba relegado a los últimos puestos, pero en la última circunvalación, el guatemalteco empezó a acelerar para rebasar rivales y fue en el último paso en la línea de meta donde casi alcanzó la medalla de bronce, quedando en un histórico cuarto lugar. El tiempo de Luis fue de 13 minutos, 10 segundos, 44 centésimas, quedando a tan solo un segundo y 20 centésimas del ganador y a solo 24 centésimas del tercer lugar. ¡Qué gran orgullo! Muchísimas felicidades a Luis Grijalva y a todo su equipo. De esta manera nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Buen inicio de semana.